Hola a todos aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, soy el abonado amarillo y hoy les traigo mi opinión sobre el partido que acaba de acontecer contra el club deportivo tuledano en esta segunda fase de la Copa del Rey, creo que hacíamos dos o tres años que nunca pasábamos de ella teníamos como una especie de maldición y hoy después de mucho sufrimiento por fin la hemos roto va a ser un vídeo más cortito que los que hacemos normalmente, no voy a estar dando el uno por uno de mis notas sobre los jugadores pero al menos sí darles como les decía mi opinión y qué me pareció el partido, en primer lugar aquí tienen el once inicial, portería para Aaron Scandell era bastante previsible, la dopla de centrales fueron Alex Suárez y muy buena noticia al menos en mi opinión Juanma Herzog que hizo muy buen partido, luego en los laterales teníamos por izquierda Benito y por derecha sin graben a pierna cambiada, algo un poco raro y que no tuvo tanta profundidad como a mí me gustaría luego en el centro del campo hubo un doble pivote que creo que tampoco habíamos visto hasta ahora con Máximo Perrone y Enfulu que salió de capitán, un poco más adelantado Christian Herrera en esa posición casi que media punta y luego por las bandas aunque tenía cierta libertad Marc Cardona Pejiño y el catalán que les nombraba ahora mismo con Soricaba en punta como delantero centro luego los cambios pues entraron primero en solo yo dice y Marvin por Perrone y por Pejiño Pejiño la verdad que no tuvo un muy buen partido, creo que bastante señalado entiendo que vuelve de lesión pero aún así no está para ser titular ni de broma luego ya unos minutos más tarde entró Munir por sin graben que también les decía no estaba teniendo tanta profundidad aunque defensivamente no me di gusto su partido, un poco fisty fisty mi opinión que tengo sobre el partido del neerlandés y ya pues terminando el encuentro en el 95, o sea terminando el tiempo reglamentario perdón entró Alberto Molero por Alex Suárez, un cambio puramente ofensivo y ya iniciando la prórroga pues entraron Julián Araujo y Saúl Coco yo entiendo que también para dar un poco de frescura entonces destacarles pues nada que básicamente los titulares no hicieron tanto su trabajo si bien es verdad que el primer gol que llega en el minuto 37 de parte de Soricaba es una jugada colectiva bastante buena con ese taconazo de Maxi Perrone bueno Soricaba él mismo inicia la jugada con esa picada, taconazo de Maxi Perrone luego el pase de la muerte de Marc Cardona para que el guineano la enchufe hacia adentro una jugada vamos, melódica incluso pero al poco tiempo llegó el penalti del Tudelano que un equipo que nos generó bastante sobre todo en la primera parte es verdad que en la segunda también llegaban como con peligro pero los tiros de mayor posibilidad y de hacerse con el gol vinieron en la primera parte al menos en mi opinión y luego encima que he estado revisando las estadísticas nos entró un poco la desesperación, pasaban los minutos, no conseguíamos generar estaba muy bien conformado defensivamente el Tudelano en un 4-4-2 y nos costaba hacer entrar el balón Benito también destacarlo un poquito para mal en cuanto a los centros muchas veces se le iban pasados es verdad que los cambios arrojaron muchísima frescura ya bueno, Pimienta nos tiene acostumbrados a acertar con ellos sobre todo cuando entró en eso se notó Marvin también por bando, ustedes saben que siempre es un peligro y que los rivales le tienen que tener en cuenta Molero, vamos, no hay ni que hablar de él yo creo que para mí fue de los mejores del partido de hecho el gol que viene posteriormente es asistencia de él y Munir, oye pues, más que sin graben a portada pero tampoco mucho más sinceramente ya en la prórroga pues el Tudelano lo que hizo fue defenderse como gato panza arriba me parece totalmente bien además se nota el despliegue físico que hicieron que ya estaban cansados en los últimos compases del partido y era normal que se produjera esta situación y después de un córrer nos vamos a la contra Molero lo hace perfecto, pone muy bien el cuerpo mete el pase ideal para Munir que a pesar de estar en un 1 contra 1 contra el portero la tira contra las manos del guardameta otra vez porque ya tuvo una parecida bueno, no parecida a la jugada pero también hizo lo mismo con un remate que la mandó al muñeco como se suele decir pero tuvimos la suerte de que el chico una pena porque no hizo mal partido para nada le paró de hecho, me acuerdo, un buen remate de cabeza Marcardona y tuvo unas cuantas intervenciones buenas no sé, el balón hace una parábola extraña y acaba entrando en su portería justo en el último minuto y nos da la victoria a Munir que es curioso, que parece que cuando marca Solicaba tiene que marcar a Munir y viceversa van un poco de la mano estos dos tanto en decepcionarnos como en darnos alegría pero bueno, eso ya es otro tema entonces eso, un poco, lo que no me gustó la verdad es que el partido por las características de cómo se desarrolló pues no pudieron jugar los canteranos sobre todo tenía ganas de ver a Ubacar Basinga y yo espero que, oye si contra el Alavé suena la flauta y estamos haciendo un partidazo tenemos, pues no sé una buena ventaja imaginemos un 2 a 0 estamos ya en el minuto 80 pues ojalá que sea Pimienta se atreva y den minutos a alguno de los chavales aunque sea a Pau Ferrer que creo que es el más que tiene mimbres para hacerlo pero eso es una pena que no pudieran disfrutar de minutos durante este partido es verdad que nos costó generar pero sinceramente yo al menos en mi opinión tuvimos jugadas como para sentenciar el partido mucho antes la pérdida de esta tonta que tienen al principio del partido que Marc Cardona la envía al palo Alex Suárez en un rechazo de un córner la mandaba afuera eso, el remate que les decía de Marc Cardona que la ataja muy bien el portero algún que otro tiro también tuvimos que podría haber entrado perfectamente y darnos un gol de tranquilidad y haberse lo puesto más difícil al Tudorano que no voy ni siquiera a hablar del penalti porque a mí me pareció como mucho un penaltito pero bueno ya este árbitro sabíamos que nos iba a tocar un poco los huevos lo hizo a partes iguales diría yo para ambos equipos así que eso gracias a la figura de este hombre y a los cambios que nos han dado la victoria avanzamos de ronda rompemos esa maldición y ya veremos en el sorteo contra quien nos toca el próximo partido en el que espero que si puedan disfrutar de minutos los canteranos aunque sea Juanma Herzog pues jugó el partido al completo así que aquí les dejo espero que les haya gustado el vídeo denle me gusta como siempre les digo comenten sus opiniones sobre el partido suscríbanse al canal para ver muchos más vídeos de la Unión Deportiva Las Palmas y nos vemos en el próximo ¡Arriba de ello! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!